Este jueves el país alcanzó 1.069 muertes a causa de COVID-19, además registra 11.633 casos confirmados, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra. En la edición vespertina de este jueves del Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto de 11 puntos propuestos del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la crisis económica y sanitaria generadas por el COVID-19 y la caída internacional del precio del petróleo. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que hasta el cierre del miércoles 22 de abril, un total de 64.609 empresarios solidarios están validados para recibir los créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Desde el gobierno federal se crea un equipo jurídico, el cual depende del presidente Andrés Manuel López Obrador, para hacer frente a los litigios a los que ocurren grandes empresas para evitar pagar impuestos. Los contagios por el nuevo tipo de coronavirus ascendieron hasta los 2.678.585, de acuerdo con el balance de la Universidad Johns Hopkins, hasta el mediodía de este jueves. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que la pandemia por COVID-19 se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos. El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, afirmó este jueves que hasta la mitad de las muertes por COVID-19 en esa región se registraron en residencias de ancianos. Notimex, comunicación global.